Como la mayoría de las personas sabemos, las películas suelen tener una duración aproximada entre la hora y media y las dos horas, ¿no? Pero hay algunos films que realmente se han ahorrado a hacer sagas completas con solo una filmación. Hoy te traemos un top 3 con las películas más largas del cine. En el tercer lugar vamos a dejar a Muerte en la Tierra de Encantos, dirigida por Love Dias, estrenada en 2007 con una duración de apenas 9 horas. En el segundo lugar encontramos otras películas del mismo Love Dias, pero en este caso Evolución de una familia filipina, 10 horitas de duración. Pero pequeña expresión de pasión y opiniones personales. No sé si eso es verdad, pero estoy tratando de encontrar lo que funciona mejor para mí. Puedes escapar las cajas reductivas instaladas en ti por la sociedad. Y el ganador es Out 1 de 1971, teniendo en cuenta que hasta el día de hoy nadie, pero nadie más quiso hacer una película tan extensa merece su reconocimiento. La película tiene casi 13 horas, 12 horas 53 minutos para ser más precisos. He comes across the passage in an enigmatic letter, dropped down a stairwell by an individual who is never seen. The fact that allusions to the snark, the boujum, and the 13 occur only on every second line of the message, leads Collard to the conclusion that… Hoy en los archivos de Santi vamos palpitando el fin de semana algo pochoclero. Si vas a ver alguna de estas películas te recomiendo mucha comida, cosas para tomar y control para no ir tantas veces al baño.